como los Gambinos se convirtieron en la familia mafiosa más temida. Este es Carlo Gambino, un hombre mayor alegre, pero durante medio siglo dirigió la más poderosa, peligrosa y sanguinaria familia del crimen organizado en los Estados Unidos. Los Gambinos lo hicieron todo, chantaje, juegos de azar, usura, extorsión, lavado de dinero, prostitución, fraude, secuestro y demás, pero de alguna manera se mantuvieron escondidos de la vista del público. Su negocio legal prosperaba mientras la policía estaba en defensa y esto duró generaciones enteras. Cada jefe de la mafia pasaba la corona a otro, hasta que un extraño giro en la historia llevó al fin de los Gambinos tal y como los conocemos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vas a descubrir cómo los Gambinos crearon la familia mafiosa más poderosa de la historia. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Nuestra historia comienza en el siglo XX en Sicilia, un paraíso turístico más que cualquier otra cosa, pero en 1900 Palermo, la capital de Sicilia, era el hogar de la mafia italiana también conocida como la Sociedad del Honor. Pero no se deje engañar, estos hombres podrían haber usado trajes de alta costura, pero no eran honorables de ninguna manera. Sobre todo utilizan la violencia para controlar la ley y los ciudadanos y por 1900 tenían tanto poder que habían conseguido controlar a la policía. Como varias familias de la mafia lucharon por el poder absoluto sobre la isla. El 24 de agosto de 1902, Su familia realmente no le ofreció una oportunidad en un estilo de vida diferente que ya tenía fuertes lazos con la mafia y el barrio en el que creció estaba fuera de los límites de la policía fue completamente dominado por el crimen organizado. Este es el modelo con el que Carlo creció, donde debía ser como su padre y parientes mayores, después de todo, vio la violencia, pero también vio el poder, dinero y el estatus que toda su familia tenía. Pronto su familia no fue suficiente modelo a seguir. Él empezó a anhelar el poder de Don Vito Cascio Ferros, quien era el jefe de la mafia siciliana en ese tiempo. Él era despiadado, hambriento de poder y, por supuesto, era inteligente. Don Vito fue el primero en ofrecer a los negocios locales protección de la mafia por una cuota. Por supuesto, esto era injusto porque ellos necesitan protección en el primer lugar, pero en comparación con las familias anteriores que roban tiendas y destruyen cualquier cosa que no pertenecía a ellos. Este fue un gran acuerdo, incluso para los lugareños. Muy pronto Don Vito consiguió una estructura de poder y en la década de 1910, cuando Carlo Gambino era todavía un adolescente, abandonó la escuela y se convirtió en un ejecutor de Don Vito. Él era el que mataba a los que no pagaron los honorarios y lo hizo ver como un accidente y no fue hallado culpable. Durante años fue un tipo alto, con brazos delgados y miradas no amenazantes, pero su crédito ambicioso y despiadado lo llevó a la cima de la cadena alimentaria de la mafia. Cuando tenía 19 Carlo fue oficialmente inducido en la sociedad de honor, pero el mundo estaba cambiando rápidamente y Carlo no estaría gobernando Sicilia para siempre. En la década de 1920 con el auge del fascismo en Italia, llegó Benito Mussolini que odiaba a la mafia, por lo que al igual que muchos europeos que huyen de la guerra o la pobreza que siguió después de la mafia siciliana, comenzó a dirigirse a los Estados Unidos. La familia de Carlo por el lado de su madre, los castellanos, ya estaban en Nueva York, por lo que tenía una entrada clara allí. En diciembre de 1921 Carlo fue contrabandeado a Norfolk, Virginia en un carguero lleno de vino, anchoas y aceitunas. Era el único pasajero en el barco y se puso en marcha como si él era dueño del mundo y fue recibido por los castillos, quienes lo llevaron hasta Nueva York. Carlo Gambino estaba acostumbrado a hacer las cosas a su manera y no respetaba ninguna regla excepto las suyas propias, además era un criminal despiadado, por lo que no tenía miedo de la policía americana. Carlo consiguió un pequeño apartamento en Brooklyn gracias a sus primos y desde allí comenzó a entender la mafia de Nueva York, que también era predominantemente italiana. El crimen organizado era el único responsable de ambas cosas. La mafia había hecho fortunas con la prohibición, solo Al Capone hizo alrededor de 100 millones de dólares cada año con el contrabando y los primos de Carlo. Los castellanos estaban entre los más prolíficos contrabandistas de Nueva York. En ese momento la familia castellano tenía un pequeño negocio de transporte de camiones. Naturalmente, como muchos otros pequeños negocios de camiones, se utilizó para el transporte de piscinas, por lo que se convirtió en realidad un traficante de alcohol y Gambino era a la vez el conductor. Así fue como Carlo conoció a Joe el jefe Messerie, uno de los mayores contrabandistas y chantajistas. Carlo estaba desesperado por ir escándalo-posición, pero a principios de los años 30, el jefe Joe volvió a cambiar de lealtad y se vio envuelto en una sangrienta pelea con una banda rival, por lo que Carlo empezó a pensar en la forma de acabar con esta guerra autodestructiva, que era mala para el negocio. Apoyó a su amigo Luke y Luciano en un plan secreto para hacerse con el negocio del jefe Joey, pero Carlo permaneció en la sombra de Lucky, sin llamar nunca la atención de la policía ni de los jefes de la mafia. El 15 de abril de 1931, Lucky invitó a Joe el jefe a almorzar en un restaurante de lujo en Coney Island. Lucky se excusó de la mesa y cuatro pistoleros entraron tomando la vida de Joey dejando que todos supieran que el liderazgo había cambiado. Todo el mundo sabía que el liderazgo había cambiado y ahora Carlo se hizo cargo de la empresa y unió fuerzas con Salvatore Maranzano, el jefe de la banda rival. De esta manera iban a poner fin a las luchas territoriales y hacerse rico juntos. Carlo estaba muy feliz de tener estos matones jóvenes y brillantes, realmente inteligentes que trabajan para él, pero el fundador moderno no se dio cuenta de que esos matones jóvenes brillantes conspirarían su asesinato para que pudieran hacerse cargo de todo. Lucky y Carlo asesinaron en su oficina a Maranzano. Ahora Lucky era quien estaba a cargo y Carlo era su mano derecha. Parecía que Carlo Gambino estaba en la cima del mundo, pero incluso esta posición no era lo suficientemente alta para él bajo el mando de Lucky. Carlo pasó a trabajar con Vincent Mangano, el jefe de la mafia asignado a la Brooklyn Waterfront donde vivía Carlo, pero Carlo no iba a trabajar para alguien por mucho tiempo. Solo utilizó Vincent para aprender los puntos bajos y tratos de la mafia como actividades, chantajes, préstamos, usura, robo de carga y el manejo de los números. A la edad de 29 años, Carlo se convirtió en capo, esto significaba que tenía su propia tripulación y él era su propio jefe. Ahora tiene que elegir una mano derecha y eligió a su propio primo, Paul Castellano. Normalmente en el mundo de la mafia solo se puede confiar en sus parientes de sangre. Todo el mundo está conspirando contra todo el mundo y sus enemigos más peligrosos son por lo general miembros de su propia organización criminal ya que todo el mundo anhela más poder y dinero, por lo que tener a la familia a su lado es la forma más segura. En el caso de Gambino, la familia resultaría ser su perdición. Verás, Carlo le enseñó a Paul todo sobre la mafia que manejaba para protegerlo. Mientras seguía escalando, sabía que cuanto más alto estaba, más vulnerable se convirtió. En 1932 Carlo cumplió 30 años. Ese año también se casó con Caterine, ella era la hermana de Paul, su prima. Carlo quería permanecer dentro de los confines de su familia. Los dos tuvieron tres hijos juntos. En 1933 la prohibición llegó a su fin y los estadounidenses estaban muy contentos, pero la mafia italiana era menos, por lo que su negocio de contrabando fue un callejón sin salida, pero Carlo vio otra oportunidad. Iba a vender alcohol ilegal en tiendas y bares, ya que no pagó ningún impuesto sobre la producción o el transporte. Podría vender la mercancía a un precio más bajo, por lo que un montón de gente estaba interesada. En pocos años, Carlo se hizo aún más rico, pero en 1937 atrajo la atención de la ley, ya que se estaba desarrollando un negocio de un millón de galones ilegales en Filadelfia y estaba haciendo millones, por lo que fue condenado por evasión de impuestos. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939, Carlo se dio cuenta de que había otra oportunidad de oro para hacer millones. En 1941, cuando los Estados Unidos se unió a la guerra, el gobierno comenzó a emitir sellos de racionamiento para alimentos y otros bienes. Carlo comenzó a robar y acaparar los sellos. A continuación, se inició un mercado negro para ellos. La gente podría obtener raciones adicionales a través de la mafia. Así fue como Carlo continuó ganando control sobre todos los negocios mágicamente. Ya para 1951 algo inesperado sucedió. Vincent Mangano, el jefe de Brooklyn, desapareció. Esto solo significaba una cosa, que había sido asesinado por orden de Albert Anastasia. Anastasia fue un unmafioso implacable. Él se convirtió en jefe de la mafia. En 1956, Carlo Gambino se convirtió en el subjefe de la organización Anastasias, pero todo cambió rápidamente. El 25 de octubre de 1957, Anastasia fue para su corte de cabello habitual, pero nunca salió de la barbería. A los 55 años, Carlo Gambino fue finalmente el jefe de la mafia de Nueva York. Ahora la mafia de Nueva York se llamaba la familia Gambino. Carlo expandió rápidamente su imperio y los Gambino controlaban los juegos de azar, la construcción, las apuestas, la usura y el fraude de valores en Wall Street. Hubo otro método en el cual se especializaron. Carlo casó a su hijo Tommy con la hija de Thomas Lucchese. La familia Lucchese estaba en otro tipo de chantaje. Los Lucchese comenzaron a hacer un tremendo negocio por el secuestro de carga desde el aeropuerto corrompiendo a los sindicatos que manejan la carga. La mayor extorsión fue en el negocio de la ropa, pues el 70% de la ropa que se vendía a los E.U. entraban al país a través de este aeropuerto y los Gambinos ahora tenían el control sobre las prendas de vestir, así como los camiones que las transportaban. La policía sabía que tenían que arrestar a Carlo, pero no pudieron obtener pruebas suficientes para arrestarlo. Durante sus reuniones, Carlo siempre hablaba en código, por lo que las escuchas telefónicas resultaron inútiles y siempre mantuvo un perfil bajo. Gambino era difícil de conseguir en su radar. Él no salía por la noche. No mantenía un horario rutinario, era un personaje escurridizo, por lo que en la década de 1960, Carlo se había convertido en el hombre más rico y poderoso de Nueva York, se sentía intocable. Pasaba la mayor parte de sus días en la panadería Ferreiras para tomar café y que Nohuli y la gente venía y le presentaba sus respetos. Hablando de ser condescendiente con alguien, la gente lo elogiaba. En 1969, Gene y John Gotti, dos hermanos asociados con Carlo, fueron arrestados tras secuestrar un camión de carga. Un año después, Carlo fue arrestado por robo a mano armada. Para entonces, la mafia siciliana ya era conocida en los periódicos como La Cosa Nastre. Los abogados de Carlo lucharon por retrasar su juicio. Su esposa Caterine sucumbió al cáncer. Con Carlo solo y vulnerable, el gobierno empezó a presionar para su deportación a Sicilia, pero cada vez que su vuelo estaba cerca, él se precipitaba al hospital por aparentes problemas de corazón, pero las mentiras se convertirían en realidad el 15 de octubre de 1976. Carlo estaba viendo un partido de los Yankees de Nueva York, cuando murió de un ataque al corazón a los 74 años. Carlo había elegido a su primo Paul Castellano como sucesor de Gambino, pero Paul tenía ahora 61 años y era más un pacífico corredor de apuestas que un temido mafioso. También había pasado tres meses en la cárcel tras un robo frustrado. ¿Recuerdas que dije que en el caso de Carlo su familia también sería su perdición? Pues Paul no era apto para dirigir una mafia. Él tenía una empresa de carne al por mayor perfectamente legal y él hizo buen dinero de ella. Nunca había matado y siempre se centraba en los números. A otros mafiosos no le gustaba que venía todo vestido, limpio y ordenado, que no tenía que ensuciarse las manos y se suma además que el imperio de Gambino se le dio a continuación. El 16 de diciembre de 1985, Paul fue asesinado por orden de John Gatti. John era un hombre de 45 años muy bien vestido que vivía una vida mucho más lujosa que los Gambinos. Había crecido en la década de 1940 con dos hermanos y una familia que apenas podía permitirse el lujo de comer. Su lujuria por el dinero era demasiado clara, pero con ella vino una severa adicción al juego. Samuel Toro Gravano era el consejero y mejor amigo de John, pero en diciembre de 1990 los dos fueron arrestados juntos en solo una docena de cargos, sin fianza y sin abogados. El gobierno estaba presionando duro para destruir a la familia Gambino. Esto fue cuando Sammy se quebró durante el juicio de John. Subió al estrado y confesó 19 golpes ordenados por John. A cambio, Sammy consiguió cinco años de prisión y John consiguió una sentencia de cadena perpetua. John Gatti murió en 2002 y en el año 2000 Sammy fue condenado a otros 20 años por su red de narcotráfico. Después de salir se convirtió en una figura prominente contra la mafia hablando de la maldición de haber nacido. En una familia del crimen. Sus hijos Karen y Gerard han tenido varios encontronazos con la ley, pero está claro que los días de los Gambino han terminado. La famosa mafia italiana de Nueva York o La Cosa Nastre se ha marchitado lentamente después de la rápida y despiadada ascensión de Carlo Gambino. Los Gambino hicieron historia e inspiraron muchas películas de la mafia y los espectáculos. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.